5 hábitos estoicos que ayudarán al 99% de los hombres con sus problemas. Estoicismo moderno. Hola, somos el diario de un estoico, y el día de hoy hemos preparado una colaboración junto al canal Sociedad Sigma. Esperamos que este video aporte valor y logre transformar sus vidas. ¿Tienes problemas? Además, la mayoría de los chicos se sienten abrumados por ellos, lloriquean y se quejan de sus problemas todo el tiempo. Esto es patético. Puedes saber el tamaño de un hombre por la mentalidad de problemas con los que puede lidiar. No es el tamaño de los problemas, sino de la mentalidad. Así que, si no puedes lidiar con problemas pequeños, eres un hombre muy pequeño. Verás, la vida son problemas, vivir es resolver problemas, y a veces todo lo que se necesita para hacer con esos obstáculos son unos cuantos hábitos estoicos masculinos. Pero antes de decirte cuáles son esos hábitos, tienes que entender algo muy importante. Debes entender que incluso si resuelves todos tus problemas actuales, aparecerán otros nuevos en tu camino. Es un hecho de la vida. Así que más vale que estés preparado y apretes bien tu cinturón. Vamos a por cinco hábitos estoicos que resolverán tus problemas. Número uno. Domina tu mente. El hombre conquista el mundo, conquistándose a sí mismo. Zenón de sitio. Tienes dos opciones. Controlar tu mente, o dejar que tu mente te controle a ti. La mayoría de los hombres se causan problemas a sí mismos. Sus problemas son auto-infligidos, porque ellos son su peor enemigo. Y la razón de esto es simple. No se han conquistado a sí mismos. Lo cual, se resume en que aún no controlan su mente. Y si no gobiernas tu mente, ella te gobernará a ti. Te llevará a problemas, malos hábitos y actividades peligrosas para tu vida. Porque no tener control sobre tu mente significa que no tienes control sobre tus deseos. Y lo peor de todo es que ni siquiera te culparás a ti mismo. Piensa en ello. ¿Cuándo fue la última vez que oíste a un hombre arruinado admitir que es culpa suya estar arruinado? O a un hombre obeso decir que has sido un cerdo gordo que come demasiado? Casi nunca pasa. Culparán a todos a su alrededor antes de culparse a sí mismos. Esto es patético. Como hombre, siempre debes recordar que tú eres el que controla tus pensamientos y acciones. ¿Realmente puedes cambiar? Porque tu realidad se basa en la forma en que piensas. Un hombre se convierte en lo que piensa durante todo el día. Dejó escrito Ralph Waldo Emerson. Sé que esto no suena elegante. No es un truco barato. Pero controla tu mente, esta, antes que cualquier cosa. Muchos quieren centrarse en obtener riquezas externas olvidándose del ser. Así que hoy quiero que entiendas que toda superación personal es basura sin sentido si eres esclavo de tu propia mente. Quiero que recuerdes lo que estoy a punto de decirte. Nuestra mente es verdaderamente poderosa. Y todo lo que es verdaderamente poderoso, tiene la capacidad de crear cosas asombrosas o ser muy destructivo. Estás dotado de poder y si no controlas ese poder, tu vida acabará en ruinas. Ahora déjame decirte cómo domar esta bestia llamada mente. Tienes que practicar la atención plena. La atención plena es un estado mental que se consigue centrando tu conciencia en el momento presente mientras reconoces y aceptas con calma tus sentimientos y pensamientos. Marco Aurelio decía, no dejes que el futuro te moleste, te encontrarás con él, sí, debes hacerlo, con las mismas armas racionales con las que estás armado para luchar contra el presente. Sé que nos suena muy elegante, pero es muy importante. Hay diferentes formas de practicar la atención plena. Puede ser dando un paseo por la naturaleza sin el móvil. Simplemente estando en el momento presente o escribiendo tus pensamientos en un diario. Otra forma es observar la respiración. Puedes dedicar unos minutos al día a concentrarte en tu respiración. Hay muchas maneras diferentes de practicar la atención plena y tomar el control de tu mente. Y no hay una sola mejor manera de hacerlo. Tienes que encontrar lo que funciona para ti. Los que están pegados a sus teléfonos serán incapaces de comprender lo que he dicho. Así que permíteme decir esto una vez más. Domina tu mente o ella te dominará a ti. Número 2. Haz dinero. La riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Hacer dinero es un rasgo importante para un hombre. Y aunque el dinero no resuelve todos los problemas, resuelve la mayoría de necesidades básicas que tenemos a diario. Te guste o lo odies, el mundo está dirigido por el dinero. Y un hombre quebrado es un hombre sin poder. Escucha, como hombre necesitas hacer dinero. Este es uno de tus deberes como proveedor. Algunas personas ya han renunciado a sí mismas y dicen cosas como que el dinero es la raíz de todos los males. O que el dinero no te hace feliz. Cuando alguien dice algo así, sabe que está haciendo frente a la situación. Utilizan una excusa para justificar el hecho de que están arruinados. O son mediocres. Enfrentarse a la realidad les haría demasiado daño. Esto es patético. Todo hombre debe dominar el arte de hacer dinero. Y nunca es tarde para empezar a aprender. Pero si te enfrentas a la realidad sin conocimientos o una mentalidad abierta para aprender, entonces no aprenderás nada. Videos sobre cómo hacer dinero serán hechos en el futuro. Así que asegúrate de suscribirte para que no te lo pierdas. Número 3. Haz ejercicio a diario. ¿Qué desgracia para el hombre envejecer sin haber conocido la belleza y fuerza de la cual su cuerpo es capaz? Sócrates La mayoría de los problemas que tenemos pueden ser resueltos con solo mover nuestro cuerpo. Suena extraño, pero es verdad. Séneca decía, a menudo sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Verás, la mayoría de nuestros problemas no son tan grandes como parecen. Puede que te hayas tomado algo demasiado personal o lo hayas hecho más grande de lo que es. O quizás, realmente tienes un problema muy serio, pero estás atascado dándole demasiadas vueltas. Necesitas moverte. Te dará una claridad mental incomparable. Escucha, después de ejercitarte, notarás que muchos problemas se desvanecerán. ¿Por qué? Pues, estos resultaron ser menos importantes de lo que tú hacías parecer. Así que tienes la claridad mental necesaria para encontrar una solución. Tu capacidad para resolver problemas se agudiza después de hacer ejercicio. Esto es lo que la gente no entiende. La mente y el cuerpo están directamente relacionados. No se puede controlar uno sin el otro. Los seres humanos no estamos hechos para estar sentados todo el día. Necesitamos que nuestra sangre fluya. Necesitamos liberar endorfinas que lleven oxígeno a todo el cuerpo. Y si no te mueves, tu cerebro se mantendrá estancado al igual que tú. Nunca llegará lejos. Tu cerebro nublará tu capacidad de pensamiento crítico. Así que muévete. Ni siquiera tiene que ser en el gimnasio. Puede ser tan simple como hacer 20 burpees en un parque. Incluso puede ser un paseo a paso ligero. Número 4. Alimentos naturales. Para recuperar el metabolismo es necesario ganar el control total del cuerpo. Y eso significa que no pueden existir antojos que nos dominen. Doctor Frank Suárez. Deja de comer basura. No eres un culturista en etapa de volumen. No eres un niño pequeño o una mujer con cambios de humor hormonales. Como hombre, comes solo con intención. Lo que voy a decir está muy infravalorado. Pero los alimentos que comes afectan directamente a tu futuro. Si comes comida basura. Tu mente y tu cuerpo estarán literalmente ocupados procesando esa basura. En lugar de ser lo suficientemente agudos para resolver problemas y lograr grandes cosas. Incluso, si no comes bocadillos pero comes demasiado como un cerdo. Tomará tiempo procesar esos alimentos y te quitará claridad mental. Por eso digo que el hambre es un superpoder. Usted es mucho más agudo y hace más cuando usted consigue trabajar mientras que ayuna. Y cuando usted rompe su ayuno después de conseguir un cierto trabajo hecho. Hágalo con los grandes alimentos naturales. No lo malinterpretes. No estoy diciendo que nunca puedas comer un bocadillo. Comer sano es cuestión de equilibrio. Y el equilibrio con la nutrición no es 50-50. Es más como 80-20. Lo que significa que al menos el 80% de su nutrición debe ser alimentos naturales que están destinados a alimentar su cuerpo y mente. Y con el otro 20% puedes decidir comer otros alimentos que te gusten. Pero que no son buenos para ti. Fíjate que he dicho que tú decides comer esos alimentos poco saludables. Lo que significa que no te dejas llevar por los malos hábitos. Sino que conscientemente eliges consumir snacks sabiendo que no es buena nutrición. Dicho esto. Cuando empieces a ayunar y a consumir solo alimentos naturales y saludables. Tu deseo de consumir snacks disminuirá. Porque el desayuno te hace apreciar el sabor de la comida real en lugar de la basura. Número 5. Un problema a la vez. La mayoría de lo que hacemos y decimos no es esencial. Pregúntate en cada momento. ¿Es esto necesario? Marco Aurelio Después de que hayas controlado tu mente y dejado de ser tu propio peor enemigo y te ejercites para una óptima claridad mental, tienes que elegir un problema que quieras resolver durante el día. Solo una tarea. Ya sea relacionada con ganar dinero, aprender algo, perder peso, lo que sea. Empieza con una a la vez. La mayoría de la gente se siente tan abrumada por todo, que lo deja todo para más tarde. Muerden más de lo que pueden masticar y dejan de hacer nada en absoluto. En su lugar, escriba una sola tarea la noche antes de irse a la cama. Y trate de dividirla en partes más pequeñas si la tarea o el problema es demasiado grande. De este modo, al levantarse sabrás exactamente qué problema abordar durante el día. Recuerda que no se trata de hacer la tarea más grande posible o de resolver los problemas más grandes en un solo día. Se trata de progresar de forma constante, incluso dando pequeños pasos. No subestimes el poder de los pequeños pasos para construir un gran futuro. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos agradó haber compartido con Sociedad Sigma y todos ustedes esta colaboración. Así que esto ha sido todo el video por hoy. Dinos en los comentarios qué piensas al respecto. Nos vemos en la próxima.